Había una vez una presentadora que estaba diciendo que había un ladrón suelto y que si lo veían, por favor le informarán a su pederario. Ahí nuestro protagonista apaga el televisor y mírala ahora. Se despide de su perro porque va a salir. Cuando sale, el ladrón la está esperando para atracarla y cuando la agarra y la amenaza con un arma blanca ella se defiende y llama a las autoridades y las autoridades se llevan al ladrón.